Hola, mi nombre es Gabriela Mendoza y el día de hoy te voy a hablar acerca de la seguridad y progreso por el Perú con maquinaria autónoma. Ven, acompáñame. Hace unos pocos años, la automatización se veía como una realidad muy lejana, pero el día de hoy podemos decir que la minería autónoma es una realidad peruana. Lo podemos ver en la mina de Quellabejo, ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, donde la compañía Anglo American, gracias a sus alianzas estratégicas con compañías líderes mundiales en tecnología minera, como Caterpillar y Epiroc, es la primera operación peruana en impulsar la automatización de maquinaria pesada, que operan a tajo abierto sin la necesidad de tener a una persona a bordo. El proceso de acarreo de minería en Quellabejo tiene similitudes con el acarreo tradicional, en donde los equipos autónomos son cargados con una herramienta de carguillo, como paredes eléctricas y excavadoras. Y traslada el material hacia los puntos de descarga correspondientes, de acuerdo al material cargado. Si es mineral, hacia la chancadora, para ser procesado y luego continuar con el proceso de obtención del cobre fino, en las plantas de flotación, concentrado y refinado. Si es desmonte, hacia los botaderos. Y en algunas oportunidades, se utiliza el proceso de la exiviación. En la carrera autónoma por medio de camiones, el sistema de gestión de flota asigna los camiones a través de carreras digitales de color verde, y permite que los camiones tomen sus propias decisiones, como controlar su velocidad en funciones y condiciones de la ruta, factores ambientales o interacciones con otros equipos. Un camión autónomo podría, por ejemplo, detenerse con un animal que se atraviesa en la ruta gracias a los sensores de proximidad y radar de su última generación. Este lo detecta y funciona automáticamente. Una vez el animal es a parte de la ruta del camión y sus sensores ya no perciben cercanía, el camión continúa con su camino. Lo mismo sucede con equipos livianos. Si el camión autónomo detecta un potencial peligro de que una persona o un grupo de personas por algún motivo se va a interponer en su camino, el camión reaccionará a la interacción disminuyendo la velocidad, frenando bruscamente, de acuerdo al peligro de colisión detectado. Una vez el camión detecta que ya no hay peligro y se realiza la validación respectiva por parte de su progresión en campo, el camión continúa con su camino. Algo parecido sucede cuando rocas caen en la vía. El camión detecta el obstáculo en su carril digital y lo esquiva si tiene espacio suficiente en el carril. Una vez que ya no detectan nada, el camión continúa con su viaje. Estas decisiones se comparten en tiempo real con el centro de control, que está ubicado en la parte superior de la mina y con las demás unidades de la flota, y hacen autónomas o tripuladas, para garantizar un viaje seguro. Esta tecnología de Anglo American y del programa Mindstar de Caterpillar utilizadas en que la beco, hacen que la minería del Perú escale hacia lo más alto, posicionándola como potencia de minerías mundiales, cosa que pocos países tienen, como por ejemplo Australia y Canadá, y en Sudamérica solo Chile, Brasil y Perú. Pero en Chile y Brasil se utiliza otro programa, The Front Runner, de Komatsu, mientras que en el Perú utilizamos la tecnología de Caterpillar y del programa Mindstar. La minería con caminos autónomos proporciona varios beneficios al Perú, en términos de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Mayor seguridad. La minería autónoma puede ayudar a reducir los riesgos asociados con la seguridad de los trabajadores. Los sistemas de detección y prevención de condiciones, además de los sistemas de monitoreo y control remoto, mejoran la seguridad al evitar que las personas estén expuestas a entornos peligrosos. En el año 2021 se reportaron 1.190 accidentes en la minería peruana, con acciones graves o incapacitantes, y 3.371 accidentes leves. Ese mismo año hubo 50 accidentes mineros con resultados fatales en el país, la mayor cifra desde 2013. La mayoría o todos esos accidentes se podrían haber evitado con la tecnología de caminos autónomos, ya que hasta el día de hoy no se ha reportado ningún accidente provocado por caminos autónomos en la mina desde su implementación. Impacto ambiental reducido. La minería autónoma puede ayudar a reducir el impacto ambiental mediante el uso de tecnologías más limpias y eficientes, reduciendo el consumo de combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Inversión y producción estimada. Este proyecto minero que ya beco, representa una inversión de más de 5.500 millones de dólares, y tendrá una producción de 300.000 toneladas anuales en sus primeros 10 años, una cifra que generaría grandes beneficios para nuestro país. Gracias a la automatización de los vehículos en que ya beco, esta mina estaría aportando más del 75% del crecimiento del PBI minero en el 2023. Además, esta mina podría incrementar la recaudación fiscal hasta en 500 millones de soles por año, generando así un incremento notorio en la economía peruana, favoreciendo proyectos peruanos y aumentando la inversión en los mismos. La automatización en las minas es la oportunidad para continuar trabajando de una manera diferente, seguir creciendo como país, ya que esta es la visión al futuro de nuestro Perú, dar un paso más, lleno de la mano con el avance de la tecnología y respetando el medio ambiente que nos rodea. Muchas gracias.